Música Hola, ¿cómo estás? Vamos acá, vamos acá 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 ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Cómo te vas, eh? Mucho gusto Ven acá con ustedes, está aquí Mucho gusto estar con ustedes, eh Mucho gusto ¿Cómo están? Pero no es lo genial, eh ¿Cómo están, eh? No lo oigo, no lo oigo No lo oigo, no lo oigo ¿Cómo están, eh? ¿Y quieren? ¿Quieren rock, eh? ¿Quieren rock? ¿Quieren rock o no quieren rock? Bien, entonces Música Música Y aquí que estoy Saliendo de esta vida Sufrirme en su encuentro Para poder sobrevivir Y sé que El cambio de la rutina Será muy difícil Para poder Superar Vale la pena Superar Vale la pena Lo tocar Vale la pena Superar Vale la pena Lo tocar ¡Vamos, vamos, vamos! Tienes 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video